Sigue la regresión social y civil en Nicaragua y Venezuela, afirman expertos. Cada día la situación se pone más crítica y según los analistas y activistas que se reunieron en Washington, los dos países tienen mucho en común. Para empezar, dos gobiernos que abandonaron la pretensión de una democracia, violan los derechos humanos y ejercen un control total sobre la prensa, las fuerzas policiales y los militares. Sin embargo, como afirma Humberto Belli, exministro de Educación nicaragüense, Nicaragua no es igual a Venezuela. Nicaragua no tiene un ingreso garantizado, aunque sea pequeño, como el petróleo de Venezuela. Depende de su producción nacional, que se está hundiendo, depende del sistema bancario que está a punto de colapsar y depende de la ayuda internacional. Si esos canales se cierran, Nicaragua creo que no llega a diciembre. Mientras la crisis de Nicaragua aún se está gestando, en Venezuela la situación ha llegado a un punto tan crítico que según David Smolansky, político de la oposición venezolana exilado en Estados Unidos, se puede hablar de un estado que se ha vuelto mafioso para poder sobrevivir. Hay prácticas ilícitas, muy delicadas, que se están implementando en Venezuela, promovidas y protegidas por el régimen, como es el narcotráfico, como es el tráfico de minería, como es el tráfico de combustible y en general todo un mercado negro, donde están buscando ingresos alternos a lo que se debe hacer de manera formal para buscar sostener a la dictadura. Todos los expertos concordaron en que en ambos países la única esperanza es una intervención internacional, en particular de Estados Unidos y de la Unión Europea, que a través de sanciones individuales, negación de visas y el congelamiento de recursos económicos fuera del país podrían llevar a un cambio político en Nicaragua y en Venezuela. Jaco Poluzzi, Voz de América, Washington.